¡Suscríbete al canal! En este caso más doméstico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es asilvestrado si por casualidad a mí me se escapa el oroncito, que es un animal muy bueno. ¡Mira, mira! Un animal de compañía. Esto es una cosa absurda. Quiero ir por la calle a averiguar qué opina la gente. No es normal que me puedan disparar a mi oroncito. Empezamos suscribiendo al canal y compartiendo con todo el mundo porque estos son seres que no hacen nada a nadie. Por lo tanto, no existe que alguien tenga la autorización de matarlo. Es una cosa de verdad increíble. ¿Verdad, Miki? ¿Tú qué opinas, tío? Dile algo. Dile algo al gobierno de Canaria. Bueno chicos, estamos ahora en Santa Cruz de la Palma, avenida marítima ahí, Cayo Deli por el otro lado. Vamos a ver un poquito qué opina la gente de la Palma sobre esta noticia que salió. Hola, ¿qué tal? Ciao. Por cierto, nos conocemos ya. Él es italiano como yo. Se llama Alberto. Y tiene un perrito muy bueno. ¿Cómo se llama? Nico. Nico. Ciao, Nico. Ciao, Nico. Básicamente quería saber, ¿sabes? Salió la noticia que en Canaria hasta el 29 de septiembre los cazadores pueden disparar a perro, gato y hurones a silvestre. ¿Qué opinas sobre eso? Que es una locura total. ¿Por qué no vamos a matar los hombres? ¿De acuerdo? Claro. ¿Es verdad o no que acá en Canaria, de todo modo en La Palma, hay muchísimos perros y gatos por ahí por la calle? Porque la gente de todo modo a veces, por ejemplo, a Alberto mismo les escapó el perro, cosa que puede pasar a todo el mundo. Y si un cazador lo encuentra por ahí, yo creo que los cazadores sean buena gente y no todo lo haga. Pero si tú autorizas, bueno, creo que los cazadores son buena gente, no. Porque yo no voy a cazar ni un conejo y si veo un lagarto que me cruza la calle, ralentizo para no pisarlo. Pero pues seguramente entre los cazadores habrá gente que... Que está loca. Que está loca y gente que no está loca. Por lo tanto, ¿qué opinas? ¿Te parece normal en un sitio como este, si te escapa el perro, qué vamos a hacer? Y uno puede tener la autorización desde el gobierno de matarlo. No, me parece una locura total. No lo creo posible. Esto es lo... No, no creo que el gobierno haya hecho una ley tan... tan absurda. Claro, por eso chicos voy a dejar en el enlace del canal en la descripción todo lo que demuestra lo que estoy diciendo. Porque a mí también, cuando ayer me lo dijeron, dije, tío, pero eso es verdad. Entonces me puse a averiguar y sí, es verdad, lo dicen exactamente. Pero solo aquí en Canarias... En Canarias, en Canarias. Solo en Canarias. Dice que básicamente es para una cuestión de protección de la fauna, ¿sabes? Porque dice que se come los lagartos, que son protegidos y lo que sea. Pero pues... Una locura para ti. Sí. Venga, muchísima gracia. No tiene ningún sentido. A mí también me parece, no sé, como una cosa totalmente inventada. Pues Alberto, muchísimas gracias. Nada, Alberto. Mira chicos, tenemos acá un nuevo suscriptor. Viva la gente, viva la palma y viva la mancha muchacho. Todo tiene que ser así, como ellos. Suscribirse al canal de André Pura Vida. Suscribirse aquí, con los chicos. Suscribirse. Suscribirse, suscribirse. Siempre, siempre. Venga, gracias chavales. Bueno, estamos acá con unos chavales jóvenes. ¿Cómo es vuestro nombre chicos? Sergio. Alejandro. Ayose. Pues encantado de conoceros. Suscriptores nuevos. Básicamente estoy dando vuelta para la palma porque salió un informe ayer que dice que Canaria autoriza la caza de perro silvestrado, gato silvestrado y hurones hasta el 29 de septiembre de ese año. ¿Qué opináis sobre eso? Yo creo que sinceramente los temas de caza no me muevo mucho por ellos. Entonces, mejor no opino la verdad. ¿Pero tú crees que es correcto que si ve un perro por ahí suelto, un gato silvestrado, lo van a matar con los cazadores o no? No, yo opino que no puede ser así tampoco. Una licencia y para animales determinados. Claro. Yo te digo, no acepto la caza en ningún sentido. Un perro para mí es un animal, bueno, un montón de gente lo considera como el mejor amigo del hombre. No se puede matar un perro y si más, pues yo qué sé, si por ejemplo ya en China y todo eso, pues se utiliza para comer. Pero aquí en La Palma, por ejemplo, no comemos perro, entonces, pues como dices tú, pues un conejo, pues yo le veo sentido porque lo vayas a cazar. Un cerdo, un cochinillo, lo que sea, pero un perro no... Es algo excesivo. Efectivamente. Venga, entonces ya tenemos también la opinión de los chicos jóvenes de La Palma que nos dicen que no están de acuerdo. Seguimos recorrido, chicos. Pues chicos, tenemos acá otro amigo palmero. Vamos a ver un poquito a él que opina sobre esta ley y si sobre todo sabe de eso. Pero ayer salió un informe que dice que hasta el 29 de septiembre se pueden matar perro, gato y hurones asilvestrados. ¿Se pueden matar? Sí, disparar. Una ley que dice que se puede matar. Sí, yo vi una noticia y me puse a averiguar, a investigar y dicen básicamente que se pueden disparar a perro, hurones y gato asilvestrados. ¿Qué opinas? Pero eso, vamos a ver, ¿cómo va a ser eso? Me acaba de dejar en blanco totalmente. Vamos, una ley que no tiene ningún sentido y que no sé por qué han sacado esa ley. Si es que ahora mismo sale hace poco una ley del tema del animal que es parte de la familia y demás y todo esto. Y no sé si fuera de lo que es perro y gato, pero bueno, la mascota en sí. Sí, los hurones también. Sí, claro. Van protegidos. Sí, son mascotas. Bueno, igual que pueden ser los ratones estos gorditos o yo lo con conejo, no sé, lo que sea que tengas como mascota. Entonces, eso es una locura. No sé si esto es por, tiene algún trasfondo o alguna cosa. Básicamente dicen que es para protección de la fauna, porque si no se come el olagarto y todo este asunto. Y claro, dicen hasta que entre en vigor esta ley que será el 29 de septiembre, dicen que autorizan los cazadores de Canarias a disparar a perro, gato y hurones asilvestrados si lo encuentran en la calle. Claramente acá en La Palma, por ejemplo, hay un montón de perros sueltos. Te puede escapar el perro o lo que sea. Sí, también. No, no, pues es una locura. Hay que hacer una manifestación sobre este tema y salir a la calle y protestar sobre eso. Venga, muy bien. Eso todo el mundo te dijo. Yo lo digo todo el mundo, todo el mundo se cae de la nube y dice, tío, ¿pero es verdad o es mentira? No, no, yo me acabo de dejar en blanco ahora mismo y te voy a hacer una pregunta y tal, porque no esperé que me diera eso. Me dejaste en blanco, me dejaste ahora mismo un poco desconcertado con eso. No sé si será verdad o no. Sí, sí, me puse yo a averiguar la ley, lo tengo acá, por ejemplo, en el WhatsApp un trozo y dice, lo voy a poner de todo modo un enlace en el canal de descripción porque... Es un disparate, un disparate. Están locos. ¿Cómo van a hacer algo así con las mascotas y con los animales? No que sean mascotas solo, sino, como tú dices, hay aquí en La Palma un montón de perros y gatos que están sueltos por ahí. ¿Cómo vas a liarte a pegarle tiros a un animalito por ahí? Estamos locos. Claro, es casi una costumbre que la gente sale, deja el portón abierto, se van todos los perros y el perro se pierde o lo que sea. Yo lo veo ahí, tengo una autorización. Bueno, yo creo que los cazadores no lo van a hacer, pero seguramente algún loco por ahí que se lo ve está autorizado a dispararle. Y después, seguramente que llegue uno y dice, no, como estoy utilizado no me va a pasar nada. Pero no, ya no sean mascotas, es un animal, un animal, no puedes estar matándolo. Una mascota o un animal de compañía, como digo yo, no se puede andar por ahí matando animales así por la cara, no sé, no sé. Claro, eso es una locura total. Sí, locura total. Hola chicos, entonces estamos acá con otro amigo, a ver si él sabe de la noticia, yo por cierto lo conozco, sé que ama a los animales. Salió una noticia ayer que el gobierno de Canarias autoriza la caza de perro, gato y hurones a silvestrado hasta el 29 de septiembre. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Una mala idea. Claro. ¿Tú lo sabías? Claro, no lo sabía. Una locura, ¿no? Claro. Dime un poco, ¿qué tal la costumbre de las personas? ¿Los perros siempre van bien cuidadosos o a veces deja el portón abierto, te sale el perro, por ejemplo? A veces deja el portón abierto, sale el perro. Y por ejemplo, entonces vamos a ver, si sale tu perro de casa y algún tío está autorizado a cazarlo, ¿qué opinas? Eh, normal. Eso se va a hacer un problemón, ¿no? Claro. Pues mira, otro chico que tiene nuestra misma opinión. Vamos a ver si encontramos un cazador ahora por ahí para preguntar a él también. Ah, ayer salió una noticia, yo estuve averiguándola, que dice que en Canaria hasta el día 29 de septiembre está permitida la caza... Ah, de los perros y eso, ¿no? Perro, hurones y gatos a silvestrados. ¿Quiereis darme vuestra opinión sobre eso? Sinceramente me parece una vergüenza que se permita la caza de cualquier tipo de animal, sea salvaje o en este caso más doméstico. Muy bien, yo también. Porque hay que defender también los derechos a ver también de las personas pero también de los animales y me parece ir como para atrás. Ideas más retrogadas, no estoy de acuerdo. ¿Puedo atrás? ¿Sois palmeras? No. ¿De dónde? De Cantabria. De Cantabria. ¿En Cantabria esto está permitido? No, no está permitido. De momento, vamos, no hay nada al respecto. Al final es retroceder un poco, ¿no? Tanto en mentalidad como en derechos también. Y más a La Palma hay montones, montones de perros sueltos, porque yo soy italiano. Es casi una costumbre de la gente dejar el portón abierto, ¿sabe? Sí, que circulan más libremente. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a pasar que puede ser que 99,9 cazadores no disparen, pero el loco suelto está autorizado a disparar. Y puede hacerlo perfectamente. Eso es una barbaridad. Sí. Pues gracias por distribuir tu opinión. Gracias. A ti. Bueno, chavales, vamos a hablar ahora de la protectora de animales acá en la isla de La Palma, Santa Cruz de La Palma, Anipal. Hablaremos con la presidenta, el vicepresidente. A ver un poquito de lo que opinan sobre esta ley. Buenos días. Señora presidenta. Presidenta, ¿qué tal? Buenas chavales, ya estamos en Anipal, la protectora de animales de Santa Cruz de La Palma, para saber qué opinan la presidenta y el vicepresidente de esta asociación, que por cierto están acá todo el día currando para proteger los perros de la isla de La Palma, sobre la autorización que dio al gobierno de Canarias para cazar perros y gatos a silvestrado. Goretti, cuéntanos un poco tu opinión y dinos qué opinas sobre este decreto, esta ley, lo que sea. Mi opinión es que no tengo opinión para eso porque no le veo con qué fin han dado esa autorización. Ya sabemos todos que eso se hace, que lo hacen las personas que poseen armas. Y no sé, si ahora es para cuando llegue la ley de protección animal a finales de septiembre, pensarán que habrá menos especies que recoger o que cuidar. Bueno, yo hablé anoche, ayer, por la tarde con un cazador que me dijo que según él básicamente lo hacen para proteger, bueno, la fauna, vamos a ver, la excusa o, ¿cómo se puede decir? La idea es que los perros y los gatos pueden comerse, por ejemplo, el lagarto, que acá en Canarias están protegidos. Pero yo creo que no es necesario dispararle, que sería bueno capturarlo y, por ejemplo, llevarlo en un sitio como este, donde seguramente vosotros os vais a ocupar de estos animales. Y hay mucho perro y gato acá a silvestrado en la isla de La Palma o no, Imanol? A ver, perros asilvestrados en sí no hay tantos. La mayoría, por no decir, bueno, por decir una cifra, pues la gran mayoría suelen ser podencos de los propios cazadores que se quedan por detrás. Igual que los hurones, que creo que también estaban incluidos en el tema de que los querían cazar. También suelen ser de hurones, perdón, de cazadores. No decimos que todos los cazadores, pues, dejen a sus animales por detrás. Sabemos también de muchos cazadores que nos comparten esta proposición del gobierno de Canarias, porque saben que realmente el problema, muchos lo generan sus propios compañeros que no hacen las cosas bien. Pero también es verdad, como dice mi compañera, esto se lleva haciendo hace mucho tiempo, el tema de cazar gatos asilvestrados, no tanto perro. Por lo menos conocimiento no tenemos de que lo hicieran con perros. Pero sí sabemos, bueno, se escucha por la calle de que hay cazadores que si ven un gato, pues, anteriormente a esto que acaban de sacar, le tiran con la escopeta o incluso los propios perros le dan caza. Nosotros, a ver, no lo compartimos porque sabemos que hay otros métodos que, y seguro que muchos cazadores nos apoyan, hay otros métodos para poder controlar estos animales, que son, por ejemplo, en el tema de los gatos con el proyecto CEGE, o capturarlos y retornarlos a un sitio donde esté seguro, que no genere ningún problema al medio ambiente. Porque también tuve la experiencia de hablar con un biólogo y él mismo me reconoció que sí, que los gatos matan pájaros y matan lagartos y demás, pero también, de alguna manera, controlan la plaga de ratas. Y él me aseguró de que las ratas, aunque parezca mentira, matan muchos más pájaros y muchos más animales pequeñitos que los propios gatos. Y, bueno, métodos para poder controlarlos hay muchos sin ser de la manera que se pretende ahora mismo. Y, bueno, pues... Claro, estoy totalmente de acuerdo con eso. Quería decir algo. Nada, y ver, a ver si el gobierno de Canarias se da cuenta y retrocede con esto, más que nada por la ley de protección animal que ya está aprobada, que solo falta que se ponga en curso, y a ver si, mediante la presión social, pues, da marcha atrás y reconoce el fallo y no lleva a cabo esta locura que van a hacer. Bueno, y Manuel, acabas de hablarnos de la ley de protección animal. De lo que entendí yo, por ejemplo, esto no me parece una cosa... Me parece una cosa rara porque, de lo que yo he entendido, puede ser que me estoy equivocando, los perros de los cazadores no van incluidos en esta ley. Entonces, ¿significa que los perros de los cazadores se pueden dejar ahí, no se cuidan, le puede pasar cualquier cosa porque no son perros, o soy yo que no entendí bien? Creemos algo, o sea, algo de eso he leído. Yo la verdad que tampoco he tenido tiempo de ver bien toda la ley, pero sí es verdad que los animales de cacería, o sea, los perros de los cazadores están excluidas dentro de la ley de protección animal. Esperemos que se puedan llegar a modificar y poder hacer más mejoras que aún faltan por hacer no solo perros de cacería, sino otros animales en sí. Claro, es que, no sé, ayer por ejemplo estuve, le dije antes a Emmanuel, hablando con un amigo mío argentino, y le dije, bueno, vamos, que me ayuda a editar video, Martin, ciao Martin, y le dije, tío, va a pasar esto en Canaria, de los perros, de los gatos silvestrados, y me dijo que todo el mundo ahí, ¿sabes? le quieren hacer ver Europa como si fuéramos el sitio más adelantado del planeta, y al final te sale una noticia así, que yo digo, estoy de acuerdo contigo, ayer llamé al presidente de casa de acá de La Palma, que pero no quiso ser entrevistado, y él me dijo que ellos no van a disparar a animales, perros, gatos, por ahí. Pero es que la ley le va a dar a cualquiera que no esté bien de aquí a decir, joder, me voy por el monte a hacer rambo, porque los hay. Sí, 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 autoriza también la cura de la persona, que pues seguramente el 99,9% de los cazadores son buena gente y no lo van a hacer, pero si tú estás autorizado, claro, te puede volver loco un día, y dice, pues voy, porque te ha matado un perro la noche a una gallina, o porque ha pasado cualquier cosa, y te vuelve loco y va. Claro, eso es lo que le digo yo, por ejemplo, porque yo tengo, si muchas veces, en mi caso me echo a personas del tema del mundo animal en contra mí, porque yo digo, a ver, yo sé que hay cazadores buenos y cazadores malos, vale que no comportamos el tema de la cacería, yo por ejemplo no la comparto, pero sé que hay cazadores que tienen a sus perros, mejor, incluso que muchas protectoras que hay a nivel de España, y yo se los digo a ellos, digo, ustedes son los mismos, digo, si ustedes saben que tal persona que es cazador tiene los perros mal, digo, ustedes mismos deberían de ser los que denuncien a esa persona, los que vayan sobre de esa persona, para que el porcentaje mínimo de malos cazadores que hay, no los manche a todos ustedes, pues yo sé que no es lo mejor que pueden hacer, pero bueno, es un deporte, hay que respetarlo, yo como suelo decir siempre, a mí los radicalismos no me gustan por ninguna parte, ni tanto animalistas, ni tanto defensores de la casa, o sea, tiene que haber siempre un equilibrio, eso lo he dicho siempre, yo no me considero animalista, yo me considero amante de los animales, puedo entender unas cosas y no entender otras, compartir unas opiniones, y puedo tener mi opinión, y claro, es lo que te comentaba antes, que sí, sé que muchos cazadores, antes de que saliera esto ya lo hacían, sobre todo con gatos, porque, por lo que te decía, que los gatos cazan conejos y les sacan expresas a los que ellos cazaron, pero después hay otros cazadores que sé que no lo hacen, es más, sé de cazadores que me han llamado cuando encuentran un perro suelto, cuando encuentran una cama de gatos en el monte, para que los ayudemos y demás, incluso ellos mismos los han cogido y no los han entregado, pero es eso, siempre la minoría es la que mancha al resto, igual que en las protectoras, habrá protectoras buenas, protectoras malas, y siempre si salta una mala, manchará al resto, creará desconfianza, y todas estas cosas que siempre, siempre lo que es malo y en menos cantidad, eclipsa, como quien dice, a las buenas acciones, y todo lo bueno que hace el resto del mundo. El perro de Héctor lo encontró al final, veterinario, que dice después de otra vez. no, la encontró, regresó ya sola. Ah, regresó sola. Mira a tu perro como eso, que se te escapa, que se te escapa. Yo voy con la escopeta de balines, y digo, ah, mira, ya tanto la de balines, no, porque no tienes una licencia de casa, y si te puede costar un problema, o sea, él tiene una acción. Ya, pero ¿quién te dice, quién te dice a ti que yo le disparé a tu perro, que se te escapó? Está claro. No, y también pueden, por ejemplo, un niño o alguno que está por ahí, sí, en teoría tiene que ser un cazador, por lo tanto, tener una... Tiene que tener una licencia y demás, pero claro. Pues chicos, entonces vamos a dar una vuelta acá, dentro de la protectora animal y el Anipal, para ver un poquito, qué hacen estos chicos todos los días. Que te dejo con ella, yo sigo a la construcción, que hay muchas cosas que hacer. Un saludo, y Manuel, gracias, y Manuel, nos vemos en estos días. Chao. Bueno, Goretti, a ver si los perros nos dejan mirar bien dentro, sin hacer demasiado ruido, y vamos a ver qué hace Goretti todos los días en el trifugio de animales. Pues vamos para allá. Aquí están todos ellos. Y esto diariamente es abrir chenil, soltarlos para que corran, y jueguen, limpiarles el chenil, ponerles agua limpia diariamente, la comida, revisarla, jugar un rato con ellos, y de vuelta otra vez allí. Pero que son muchos. A ver si se escucha. Chicos, por cierto, vamos a dejar en la descripción, en el ase a Nepal, y que todo el mundo que puede ayudar, venga a hacer una mano, fisicamente, con una donación, o con cualquier otro tipo de cosa. Bueno, muchísimas gracias, Goretti, yo por cierto la conozco, muy buena persona, una amiga también, por lo tanto, nada, Goretti, un saludo, un abrazo, y nos vemos como siempre. Muchas gracias, Andrea. Saludos. Bueno chicos, me parte el corazón a mí, a ver los perros así, pero tenemos que ir, y volveremos seguramente un día, a echar una mano, como ya hemos hecho varias veces. Bueno chicos, vamos a aprovechar de los chavales, que están acá, al pura vida, para ver ellos si saben, y qué opinan. ¿Qué tal chicos? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Os habéis enterado, de la nueva, bueno, de la noticia que salió, que básicamente, en Canaria, hasta el 29 de septiembre, pueden cazar perros, gatos y hurones a silvestrados? he escuchado algo, he oído algo, y la verdad que me parece una locura, una absurdidad, que mi cerebro no lo entiendo. Todavía me cuesta mucho entenderlo, y vale que hay muchos animales, selvajes, pero igual no entiendo. No tengo palabras, me parece una locura. Muy bien, gracias para tu opinión. Sara, ¿qué opinas? A mí también parece una vergüenza, porque hay muchos gastos, por ejemplo, que se van de vuelta, y son de personas, entonces no son ni abandonados, ni selvajes. Y yo también tengo un gasto, y él siempre sale, entonces espero que no me lo maten. Claro, claro, por supuesto. ¿Y tú, cómo te llamas? Gabriela. Gabriela, ¿qué opinas? Yo sinceramente, me parece demasiado cruel, lo que están haciendo, porque son animales, son seres vivos. Y yo creo que si a esa persona se les escapara su perro, y la gente pensara que es un animal salvaje, yo creo que no le gustaría tampoco que lo matasen. Entonces, tanto como los animales de casa, como los que, por desgracia, no tienen un hogar, deberían ser respetados, y no hacerle crueldad. Claro, justo. Acabo de salir de casa, chicos, estamos acá en medio del campo, y quiero simplemente enseñaros qué tal la situación, acá en la isla de La Palma, mira, dos cachorritos, estamos en el campo, como se puede ver. Chau, picolino, vieni. ¿Esto qué son? Perro silvestrado, o qué? Significa que si pasa algún loco acá, en el medio del campo, tiene miedo, no tiene collar, le van a disparar. Mira, ahí al fondo, otro perro. ¿Se ve? En 100 metros de carretera, hay tres perros sueltos. Bueno, chavales, estamos acá ahora con Gozzi, nuestro perro de casa. Él viene, por cierto, de Anipal, la perrera donde estuvimos antes. Voy a cerrar así este video. Esto me parece absurdo, ya han pasado unos cuantos días, desde cuando hice la entrevista, desde cuando visité Anipal. Salieron lo del gobierno diciendo que la ley de momento está suspendida, y nada, le pasan, como se dice en italiano, la patata bollente, la papa hirviendo, al nuevo gobierno canario que va a entrar en vigor en breve. La reciente orden publicada por Transición Ecológica sobre activar el que se pudiera cazar gatos y perros asilvestrados y también hurones, decir que dejamos sin efecto esa orden, unánimemente en la deliberación del Consejo de Gobierno, por lo tanto que la decisión la tome el nuevo gobierno de Canarias. Saben que hay una ley de bienestar que entrará en vigor después del verano, pero se deroga, queda sin efecto la orden que habilitaba la caza, como digo, a gatos, perros asilvestrados y hurones. Por lo tanto que la decisión la tome el nuevo gobierno de Canarias. Por lo tanto chicos, ¿vosotros qué opináis? Para mí es una cosa de verdad absurda, el primer mundo supuestamente, Europa, donde se pueden cazar perros, gatos y hurones. Pues, de verdad, no tengo ninguna palabra. Os pido de compartir con todo el mundo este video, suscríbirse al canal, porque acá estaremos al tanto de esta noticia, a ver si se necesitará ir en la calle a decir algo, porque esto es de verdad increíble. Una cosa pues, una broma, una locura. No puede ser verdad todo eso. No entiendo a quién le pasa por la cabeza de inventarse, decir, proponer una cosa así, una locura total. Por lo tanto chicos, desde acá, desde la isla de La Palma, Canarias, os saludo, acordarse de suscribirse y compartir con todo el mundo este video, porque todo el mundo se tiene que enterar de lo que están haciendo. Como hemos visto, el pueblo no está para nada de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo, pero ellos hacen como siempre lo que les da la gana. Por lo tanto, suscríbirse al canal, un saludo, y nos vemos en unos días con otro interesante video. Ciao chicos, ciao chicas, hasta la próxima. Saluda Gozzi, mira la cámara. Saluda Gozzi, Gracias por ver el video.